Saludos amigos, amigas, que bueno estar con ustedes en Comunicación y Vida, dándole gracias a Dios que nos permite hacer ese apostolado, así lo veo a través de los medios de comunicación. Monseñor, bien. No, ya yo por si te inspiraba. Me iba a tocar tan pronto, comenzando. Señores, pero cuánta reminiscencia en ese timbrecito. Porque cuando papá llegaba en su bicicleta, que eso era como una jipeta de antes, y con su funda de pan, ese timbrecito avisaba. Entonces quiere decir que lo de Pavlov no sucedió en Rusia, pudo suceder en cualquier lugar. Bien, saludamos a nuestra gente. Antes de que tú agarres el bate, es conveniente que tú sepas que tenemos deuda con infinidad de personas. Como siempre decimos, yo no voy ni a repetir. Toda esa gente que se acerca y ahí uno no puede retener los nombres. Hombres, mujeres, yo te dije que hasta jovencitos y jovencitas, con el afán de que uno sepa de que están pendientes de nosotros. Yo quiero aprovechar que, aunque hace ya un tiempecito que sucedió, que tú lo sabes, que falleció una persona hermana de una dama muy querida y apreciada por nosotros, Lilian Rodríguez. Lilian Rodríguez es una líder comunitaria y promotora social de toda la vida, con fama en la región de San José de las Matas, pero también fuera de ahí. Fue un liderazgo tremendo el de ella. Y gracias a Dios que yo pude encontrarme con ella varias veces. Incluso iba con su hermana que ya estaba muy afectada del Alzheimer. Entonces falleció y por eso quiero que, aunque sea ya después de un tiempecito, lleguen nuestras condolencias a la familia Rodríguez de los Montones de San José de las Matas, la querida Lilian Rodríguez, que creo que hasta Polo la conoce. Polo a veces se acuerda, a veces no, pero en este caso se suma también. Desde mi juventud, cura joven, recuerdo yo bien a Lilian Rodríguez en sus afanes como promotora social, como líder comunitaria. Y como te digo, ya como arzobispo me tocó ver cómo ella llegaba con su hermana del brazo a la celebración en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes de los Montones de San José de las Matas. Bien, Polo. Nos conocimos en el Plan Sierra hace muchos años y mi cariño de siempre. Mire, monseñor, Isabel Rodríguez es una señora ya entrada en edad mayor de Mata Grande, San José de las Matas, y nos manda saludos, que nos quiere y oiga lo más bonito. Oro por ustedes, así me decía. Ella reside en la Villa Olímpica de San José. Mucho lo necesitas tú. Sí, 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 sí. Ambos. Acuérdense del Papa, como que el Papa siempre oren por mí. Y lo otro es, yo iba a decir un joven, monseñor, pero ya no está tan joven, Máximo Luna de Canca la Reina. Tú me dices Máximo Luna, debe ser Rafael Luna. Y además, tú no debías ni mencionármelo mucho. ¿Por qué? Porque por la gran calamidad que yo cometí contra él en el seminario. Cuando éramos seminaristas menores, yo tendría 16, 17 años. Cuando llegamos al comedor de San Pío X, grandote ese comedor, 135, y comíamos todos juntos. Y yo no sé de dónde me salió a mí la malicia indígena. Que entonces cuando se acabó la oración, yo no estuve atento ni a hacer la señal de la cruz. Sino preparando. Sino a alarle la silla a él, que fue con toda confianza, y se tiró hasta el piso. Ay, Dios mío, me dolió en el corazón. Yo creo que a mí me dolió más que a él. Pues agradezco. Debe ser el hijo de Ángel Luna, de la Reina, Canca la Reina, ¿quién más? Pero yo no sabía que se llamaba también, Máximo. Sí, sí, así. Si no, a Rafael le decíamos, Felo, Luna. Pues muchas gracias a ti. Bueno, tengo un regalo. Espera, ya aguántate. Tanto anunciado. Aquí le mandan, tenga, ya cumplí. Ese es un regalo que le manda el general Eligio Bisono Jackson. Pero le quitaste el papel de regalo, Dios mío. Me dice su hermana, que es religiosa, mona, de la de Perpetuo Socorro, que él es fiel. Ella me dijo, Máximo, es fanático con ustedes. Así que... Eso, a ti no te gustó tanto que él me distinga con este regalo, aunque te anunció el turno. Sí, me lo van a enviar. Y nada de eso, si no, basta y sobra que sea fanático de comunicación y vida. Solo falta que sea de camino también. Pues entonces, general Eligio Bisono Jackson, mis vivencias. Entonces, agradezco de todo corazón por él y por su hermana Altagracia, Sor Altagracia, del Perpetuo Socorro, a quien aprecio mucho desde hace mucho tiempo. Pues entonces, mira. Ahí tiene. Y el mío viene, me manda a decir. Hoy empezamos bien. Y le cuento algo breve sobre esas vivencias que a Perpetuo le va a gustar mucho. Y es que él narra que el 5 de diciembre de 1974, en el Estadio Cibado, jugando Leones del Escogido y Águila Cibaeña, en el noveno inning, el Escogido ya iba ganando, ya dijo que iba a perder a Zabia. Pero ahí hubo un flag de Tomás Silverio y todo eso, y la cosa como que se igualó. Y entonces, Tom La Sorda, que está en Cooperstown, manager, ha ganado dos series mundiales, se incomodó con uno strike que cantó la ampada y bajó al terreno. Porque Tom La Sorda hizo una exhibición de quitarse la ropa. ¿Ahí? Sí, en el play ahí. El general no aguantó. Estaba en una sala preferencial del Estadio Cibado y bajó. Y le dijo, preso, está usted. Imagínese que usted sea coronel en Estados Unidos y yo un dirigente deportivo, y haga eso que usted está haciendo. Iría, preso. Mandó a policía, lo apresaron, estuvo preso de un día para otro, al día siguiente lo soltaron. A Tom La Sorda, que está en Cooperstown, preso. Que en esa época él era el encargado de la Plaza de Santiago. Y hay otras vivencias más, pero esas me gustan mucho. No, no, no te voy a... Cuque Córdoba lo reseña, una de sus anécdotas. Y bienvenido Rojas también. No te voy a dejar que siga. No, ya, déjalo ahí. Tom La Sorda, que anda por los noventa y pico ya. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Dios mío, pues la gente sí duramos. Y que le dolió mucho, monseñor, a Tom La Sorda, cuando quitaron a Pedro Martínez de los doyes y se lo vendieron a Montreal. Pero como yo no soy de la asociación de cronistas deportivos, ya me callo, ¿verdad? Sí, señor. Ese timbre no estuvo bien, ¿verdad, Pedro? Ya, ya, eso es. Bueno, siga, está bien. Ah, no, pero sosígate ahora. Sí, ya, tranquilo. Porque para que no se nos olvide, como a veces porque tú te inspiras y cuando venimos a ver ni siquiera hay espacio para la palabra. Y va la palabra. Y eso es grave. No, no, la palabra. Eso es grave. Si fuera la palabrita, uno puede decir para la palabra. Y para esta vez, espero que el amigo Elías Rodríguez nos ponga en pantalla, oiga esas palabras. Porque, mire, Ezequiel, el capítulo 18, es lo que quiero compartir hoy. Hoy, la palabra da para mucho, pero entonces siempre hacemos cualquier aplicación que creamos provechosa para nosotros personalmente y también para otra persona. Miren, el Señor me dirigió la palabra, ¿qué quieren decir cuando repiten este refrán en territorio de Israel? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando los padres comieron los sagraces y los hijos padecen la dentera? Pues lo entenderá la gente. Puede ser. Es muy difícil porque agraces aquí no hay. Agraces, con C, agraces o agrazones, son unas uvas agrísimas. Como la de negras. Que aquí no se... No, no, no tienes tú que perjudicar. No, pienso. Entonces es un tipo que aquí no existe, aquí no existe. Entonces, pero por eso digo que no es fácil que la gente entienda y tampoco sabrá la gente lo que es la dentera. ¿Tú sabes, Polo, lo que es la dentera? No. Ajá, pues entonces ahí tienes tú. Aunque pensé... Los padres comieron los sagraces y los hijos padecen la dentera. ¿Hambre? No. No. Será lo que aquí en el país he oído yo que comúnmente en los campos dicen tiriquito. Ok. ¿Tú sabes lo que es el tiriquito? Sí, hay el tiriquito. Ay, Dios mío, tiriquito. Le dio tiriquito a fulano. ¿Qué palabrita más relajada es esa? Entonces, es dentera. O sea, cuando tú te comes algo muy ácido y te queda la sensibilidad afectada en los dientes. Eso es dentera. Que comúnmente, yo creo que al menos en ambientes rurales, en todo el país, me comí esa carambola y me dio tiriquito en los dientes. Entonces, el refrán que había era ese. Los padres se comieron la carambola agria y a los hijos es que le da tiriquito o dentera. Entonces, es... Las consecuencias. Las consecuencias. Entonces, de ese refrán es que viene la enseñanza. Dios se dirige al pueblo por medio del profeta Ezequiel. Deben ustedes recordar que el profeta Ezequiel es del siglo VI antes de Cristo. Es profeta del destierro. Entonces, es del siglo... O sea, seis siglos antes de venir Cristo al mundo fue el destierro del pueblo judío a Babilonia. Entonces, ahí es que se ubica el profeta Ezequiel. Por eso tiene que ver mucho su mensaje de consolación para el pueblo desterrado. Entonces, aquí está la enseñanza. Por medio de un refrán, para que ustedes vean que Dios se vale de todo. Lenguaje. Nosotros a veces aprovechamos cualquier cosita. Entonces, que nadie se asombre porque aquí el mensaje de Dios utiliza para comunicar su mensaje un refrán. Los papás se comieron la carambola agria y a los hijos es que le da dentera o tiriquito en los dientes. Entonces, ahí viene. Lo juro por mi mismo oráculo del Señor Dios que no tendrán oportunidad de repetir este refrán en Israel. Todas las personas me pertenecen lo mismo un padre que su hijo. Es lo primero. La enseñanza. Todas las personas me pertenecen. Ay, cuando yo oigo, y ya se ha comentado aquí muchas veces, el cuerpo es mío. Dice, las mujeres. Como si se pertenecieran. Oyeron eso. Todas las personas me pertenecen. Lo mismo un padre que su hijo. Lo mismo una madre que su hijo. Me pertenecen. La criatura que va en el vientre y la mujer que lleva a esa criatura en el vientre. Las dos le pertenecen al Señor. Más claro de ahí. Ni el agua. Ni el agua. Entonces, tiene que haber un conocimiento, una conciencia de esa pertenencia a la divinidad. Y los que vivimos así, vivimos mejor. Porque después de todo, Polo, deberíamos estar hasta más viejos. Y sin embargo, no. A pesar de lo que dice Vicente, mi cuñado. ¿Qué dice? Porque la lengua de ese, oiga, no hay nada tan venenoso. Nos felicita por nuestra juventud. Nos demanda felicitar porque tú aparentas en la televisión como de 85 años. Oiga eso. Pero era a mí que quería decírmelo. Pero te asoció a mí. Sí, sí. Porque la lengua de ese. Entonces digo, hasta más viejos deberíamos estar pasando trabajo. Y sin embargo, no. Si caminamos con esa conciencia de pertenecerle al Señor. O deberíamos estar locos. Polo, tú no te acuerdas del piropo que me tiró la mujer, la muchacha que estaba lavando en el río de Pérez, de Puerto Plata. Cuando yo bajaba en un mulito viejo de Barrero, la tierra del padre Lucas Cruz, que yo he mencionado hasta aquí, que cuando yo pasaba, ella le dijo una a la otra, dice, mira, el padre, dice que los padres no se casan. Le dice una a la otra. Y dice la otra, por eso es que mueren locos. Entonces, locos. Yo estaba diciendo en Baní, ya el padre Severino cumple o va a cumplir o cumplió los 90. Y yo entonces decía, estoy esperando que se ponga loco. ¿Para cuándo lo va a ver? No, porque acabamos como locos. Entonces, bien, ni siquiera eso, el que vive con esta conciencia de pertenecerle a Dios. Entonces, va más descansado, aunque tenga que afanar. Porque ya hemos dicho, ¿cuánto tiene que afanar un cura o un obispo? A menudo la gente no lo sabe. Pero, ¿cuántos brincos hay que dar y cuántas cosas que resolver? Como decía yo en programas anteriores, a veces hasta de tema económico, deudas. El viejo mío que si debía cinco pesos no dormía. Y yo debiendo millones como obispo. Y teniendo que estar arañando y pasando vergüenza, dando lástima. Hubo una persona, que yo te la mencioné en privado a ti, que lo único que faltó es que yo me llevara un colchoncito y me le acostara en la puerta, en la calle, en la puerta de la casa de esa persona, tratando de conseguir unas ayudas. Para la gente, no las conseguí. A veces pasa uno lo indecible. Pero el que tiene esa conciencia de pertenecerle a Dios, sabe que no hay mal que dure cien años. Ni cuerpo. Ni temporal que sea eterno. Entonces hay problemas, pero Dios es el dueño del padre y también del hijo, de la madre y del que va en su vientre. Dios es el dueño de nuestra vida. Y dice, y la persona que peque morirá. Ese es el punto que está tratando de definir ahí. Ah, que entonces el papá pecó y se condena al hijo. No, la persona es responsable de sus actos. La persona que peque morirá. El fruto del pecado es la muerte. Lo dice claro San Pablo. La gente, a la gente que le gusta, nos gusta pasar por brutos. Porque se sabe cuál es el fruto del pecado. Y aún así hay gente que sigue promoviendo el pecado. O dejándose seducir por el pecado. La persona que peque morirá. Más claro de ahí. Entonces, ahora viene a definir el punto. Si una persona es honrada y practica el derecho y la justicia. Y ahí dice cantidad de cosas que yo me las voy a economizar. Es decir, si una persona camina rectamente en la presencia de Dios, cumpliendo su santa ley, la ley de Dios. Esa persona es recta y seguro que vivirá. El que cumple la ley de Dios. Y si esa persona engendra un hijo ladrón y asesino, será culpable de la conducta de ese hijo. Cada uno dará su cuenta delante de Dios. Lo aprendimos de los mayores. Ahora, otro punto es, Polo, que los pecados de los padres repercuten dañinamente en los hijos. Aunque cada uno da su cuenta. Aquí mismo hemos mencionado cosas tristes. ¿Tú te acuerdas de aquel caso que yo mencioné del hombre que tenía su familia y murió del SIDA? Sí. ¿Eh? Y ahí terminó la historia. ¿Cómo seguirá? La historia. Dime él, ¿si se acordará? Por lo que yo miro... Porque a mí no me gusta estar hablando de decir lo mismo siempre. Se murió él, la mujer quedó a cargo de sus hijos y acabó la historia ahí. No, porque él antes de morir se le dejó un regalito a la mujer. ¿Cuál fue? Contagio. Él la contagió del SIDA. Y luego murió la mujer también. Y luego los muchachitos a repartirlo, a pasar trabajo, quien sabe a dónde. ¿De quién fue el pecado? ¿De los niños? No. Entonces ahí, ahí tiene. Es decir, la responsabilidad. Cada uno da cuenta de su pecado. Sí, pero el pecado personal repercute hasta encima de personas inocentes que no tenían absolutamente nada que ver. Como ese caso que yo llevo grabado ahí. Y no porque me lo imaginé, sino porque lo vi. Lo vi. Entonces, una desgracia así, nada más por seguir lo que dice el mundo. Haga lo que le dé la gana. Usted está casado y le gusta otra mujer. Váyase con esa mujer. No averigüe. Entonces, bien, luego viene el que peque morirá. Lo triste es que a veces pagan inocentes por los culpables. El pecado tiene consecuencias colaterales. Y otra característica de las desgracias del pecado es que esas desgracias, Polo, vienen en racimo. Nunca vienen solas. Eso es una cosa y otra y otra y otra. Mira esto. Se muere el padre de familia. Ya es una desgracia. Y luego le deja contagiada del SIDA a la mujer. Se muere también. Qué desgracia. Y luego los hijos. Y todavía no abrimos los ojos. Lo que Dios manda es para felicidad del ser humano. Entonces, pero cada uno dará su cuenta delante del Señor. Y aunque un hombre honrado tenga un hijo ladrón, ahora el asunto viene. Él le dio ejemplo a ese padre. Ay, yo siempre le decía que no robaba, pero resulta que el papá era un ladrón de película. Y entonces, no es que se lo diga. No, los hechos. Bien. Bien. Ahí entra el puntito de ser autoridad, Polo. Tanto en el hogar como en la sociedad. Ser autoridad. Que yo quisiera, aunque ya la comandanta... Se queda para el próximo segmento. Sí, sí, sí. La comandanta ya nos está haciendo señas. Pero entonces yo quisiera que habláramos un poquito de ser autoridad. Porque aquí, detrás de esto, ahí está el padre de familia, una autoridad en su casa. Sí, no tiene que rendir todas las cuentas del hijo. Pero una parte de las cuentas como autoridad tiene que rendirla. Entonces, creo que ese puntito, que en el siguiente segmento tú me lo puedes mencionar, porque ahora ya quiero concluir con esto. Pues bien, voy a juzgarlos a cada uno según su proceder. Es decir, según la conducta de cada uno. Vuelvan a mí. No se dan cuenta que no me complace la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo de Dios no es la muerte, es la vida. ¿Por qué hay muerte? Porque entró el pecado en el mundo. En ese misterio que alguna gente no se lo sabe explicar y hasta lo niega. Pero todos llevamos esa marca del pecado y por eso hay muerte. Entonces, esa otra partecita, en el siguiente segmento podemos completarla. Esto es comunicación y vida. Una pausa y regresamos en breve. Yo construyo paz cuando respeto el orden. Y tú, ¿cómo construyes paz? Conseñor, antes de la autoridad, que es el tema que queda pendiente, yo quiero felicitar al Padre Darío y a toda la comunidad de los misioneros del Sagrado Corazón. El Monte de Oración acaba de cumplir 35 años. Miles y miles de personas hemos pasado por allí. Qué bueno encontrar un lugar así. Y que Dios bendiga a todos los que han hecho posible esta obra de bien en el Monte de Oración de San Víctor, Moca. Cuando cumplan los 50, yo los felicito desde adonde sea. Donde sea. Para la que quiero que esté con nosotros. Porque, bien, bien, pues, cómo no, me sumo al regocijo de los misioneros del Sagrado Corazón y de tanta gente. Bien, entonces, completamos. Acuérdate que al final del segmento anterior leíamos, vuelvan a mí y también conviértanse y vivirán. Yo he dicho aquí que cuando leímos en el Antiguo Testamento que dicen conviértanse, es el verbo volver, como el que pierde un camino y los recupera. Incluso, hasta me viene a la mente expresiones del idioma, de la lengua hebrea, hasta intraducibles, porque llega a usarse la expresión shub ta shub, que es una expresión imposible de traducir. Sería literalmente más o menos volver, volverás, como enfático. Como si dijera, ciertamente volverás. Eso es meterte de nuevo en el camino. Es decir, en Dios. Y por eso dice, procúrense un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Que a menudo la gente, cuando dice conviértete, es meterte a una iglesia protestante. Antes se decía. Se convirtió. Sí, fulano convertido. Sí, o se convirtió. Quiere decir que se pasó para una determinada denominación religiosa. Procúrense un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso quiere decir conviértase. No es cámbiese de ropa o cámbiese de iglesia. Es un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pero respecto a la autoridad, lo que decíamos, es a propósito de la responsabilidad sobre las acciones. Aquí se habla mucho de un régimen de consecuencias en el país y en todas partes. Y gran parte de los males se lo atribuyen al hecho de que no hay régimen de consecuencias. Si no hay consecuencias. Es decir, usted puede hacer lo que haga. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, cuando yo mencionaba, dice, sí, el padre tiene una responsabilidad ante Dios y el hijo también tiene una responsabilidad ante Dios. Pero yo decía, el que es autoridad debe tener mucho cuidado porque parte de la responsabilidad de los súbditos le pueden ser atribuidas. Parte de esa responsabilidad le puede ser atribuida al superior o a la autoridad, como al papá y a la mamá en la casa o a las autoridades en un país. Entonces, ahí viene a propósito lo que yo mencionaba en el Tedeum del 16 de agosto, ya pasado, quizá un poco atrás, pero me viene a la mente. Siempre hay cosas. Porque yo decía, qué importante la autoridad que sabe comportarse como Dios manda, con firmeza, pero con humildad, como Cristo, como Cristo. Y sin prepotencia. Y pensando que es un paradigma, el que es autoridad está puesto en lo alto y se divisa de lejos. Y yo decía, hay gente que no está preparado para eso. Porque lo toman como un éxito y hay quien no está preparado para el éxito. Para la fama, no. Se le van los humos a la cabeza. Entonces, oh, como dice la gente, cogen un aire hasta se tuercen. Yo mencioné algo en el Tedeum que a algunos le dieron una amplitud mayor. Yo mencioné un solo caso que podía ser ejemplo de otros casos que estén por ahí. Y ese es, que ya ustedes lo han oído, que es de un funcionario de alto rango que se disgustó en un chequeo y pensó que lo desconsideraban. Pensó que lo desconsideraban. Entonces, usted no me conoce. No sabe quién soy yo. No, no sé quién es usted. Pero lo mismo que yo te decía, Apolo, que tú crees que todo el mundo te conoce a ti. Un grande funcionario. Esto que estoy diciendo es un gran funcionario. En la televisión, todos los días del mundo. Y no, la gente se cree que todo el mundo lo conoce. Yo estoy cada día más convencido. Yo he mencionado personas, pero personas grandes en la sociedad. Y hasta profesionales, delante de profesionales, no saben quién es. Pues en este chequeo no sabían quién era ese jorocón. Y como a todo hijo de vecina, entonces ahí la procesión. Y usted no sabe que también usted puede hasta perder. Supuesto. Y lo perdió. Qué pena. Entonces, lo perdió, pero apareció un ángel de la guarda. Apolo, la vida tiene cosas bonitas. Iba uno detrás que lo vio. Y tenía amigo a un grandote. Enseguida lo llamó. Mira, fulano, fui testigo de esto y de esto. Ah, ya me llamó, pero obligado. Tengo que trasladarlo. No podía. Era más poderoso el funcionario que el otro. Pero, por lo menos, no perdió el trabajo y lo trasladaron. Entonces, digo, la autoridad, qué cuidado debe tener nosotros mismos. Los que somos autoridad, de distintas maneras, qué mal podemos hacer. Entonces, qué honra para la patria. Que haya autoridades que se den a respetar, pero que al mismo tiempo sean humildes y respetuosos de los ciudadanos. Eso es una gloria para un país. Todo, todo, porque estoy pensando en que a veces, dime tú esos chequeos, se sabe lo pesado que es. Entonces, pregúntaselo a Monseñor Felipe, si él sabe lo pesado que es. A él lo ponía un santo de Dios y cuando lo detenía, antes, porque tú te acuerdas que antes era peor la cosa. Sí, sí, sí. Antes era peor. Ay, parecían limosneros esos tráficos. Partí el alma. Aquí en Santiago me detuvo uno una vez. Entonces, cuando yo le digo que soy sacerdote, entonces, me cambió el tema. Y usted no tiene algún crucifijo que mi esposa quiere. Quizá los padres viejos andan. Yo, que era jovencito, no tengo. Y los venden por ahí en la tiendecita. Sí, hay muchos. Al que ver que era padre, para no irse liso, me giro, así era antes. Y al padre Felipe, en ese tiempo, oye la que le pasó. Aunque no estamos para muchas historias, pero algo. Vale. Un hombre lo detuvieron por no sé a dónde. Y él no decía nada. Le pusieron una multa por los lados de Puerto Plata de no sé a dónde. Había que ir a la capital en ese tiempo. Y él fue a pagar su multa, porque él era un ciudadano más. Y desde que pisó, antes de pisar, ya habían unos buscones diciéndole, por tanto, le liquidamos eso. Y todavía entra. Y cuando llega al primer escritorio, ahí también. Que, por tanto, si daba tanto, no volvió a dejarse poner una multa jamás en la vida. Cuando vio cómo caminaba todo aquello. Cómo caminaba eso. Entonces, qué incómodo. Ya cuando uno veía a esos hermanitos, entonces hasta con pena. Yo mismo, yo privaba en ciudadano. Me detenían. Nunca decía que era sacerdote. Y andaba vestido de civil. Pero llegó un momento, rápido, me convertí. Y entonces lo primero que yo decía, Padre Freddy, mucho gusto. Ah, vaya con Dios, Padre. Dios los cuide. Porque, ¿qué fue lo que yo me di cuenta? Que entonces se acercaban esos hermanitos. Y cuando comenzaba el despliegue de recursos oratorios y persuasivos, ¿se sabe para dónde iban? Sí, sí. Para el bolsillo. Entonces, la frustración tan grande que yo le causaba, cuando le decía que era un sacerdote, ¿qué era lo que iban a sacar? Ya. Si no inventan lo que el otro, que se... Un crucifijo ahí. Entonces, ahí yo me di cuenta del disgusto que yo le causaba. Y por eso, entonces, siempre decía que era sacerdote, para que ellos supieran que no podían esperar nada. Lo pesado, lo incómodo que es que a uno lo detengan, por ejemplo, en esos lugares de chequeo. Entonces, comprendemos un poco. Pero volvemos al puntito fundamental. Qué importante ser autoridad. Y no vamos a alargar ahí, porque aquí, ¿cuántas veces habremos dicho la coherencia de vida que debe tener un presidente de la República, una vicepresidenta, un ministro de cualquier categoría? Todos los ojos del país están clavados. A nosotros nos ven, pero mucho menos, pero que el presidente... Entonces, eso quiere decir que el celo y el cuidado en la conducta debe ser grandísimo, porque cualquier de esas tí, ¿no? Entonces, están siendo un paradigma para... Ah, que tú he escondido, ¿qué se hace? ¿Y qué hay escondido en este país? ¿Qué no lo sabe uno? ¿Qué no sabe? Yo, que no tengo ni grupo de inteligencia, ni me ocupo, y tengo que enterarme de cosas. Todos se saben las calles. De la conducta, hasta de los más altos funcionarios. Todos se saben. Entonces, ¿qué responsabilidad tan grande? Porque puede ser que echen un discurso precioso, hasta de amor a la patria, y la gente riéndose, porque saben lo que hay detrás. Ah, sí, porque la moral y la ética en esta administración de no sé cuánto, la gente sabe. ¿Qué responsabilidad? Entonces, cada uno dará su cuenta delante de Dios. Y la autoridad dará más cuenta delante de Dios. Y el padre de familia y la madre de familia darán mucho más cuenta delante de Dios, porque tienen autoridad. Entonces, esas son las consecuencias. No es discurso bonito, es una conducta coherente, y que la gente perciba que lo que se dice no está distanciado del comportamiento, de la conducta. El día que lo hagamos así, entonces, ese día crecerá la patria verdaderamente. Algo así es que yo decía, Polo, ¿tú oíste algo de, a propósito, aunque está lejos ya del 16 de agosto, me dijiste tú? Sí, sí. Por ejemplo, en todos los medios hubo eco de todo esto que usted dice. Además, porque usted partía de un hecho muy concreto, que llega a nivel del que tiene función pública, como el que tiene a nivel de la familia, del barrio, de la comunidad, en las redes sociales también. A propósito, nuestro querido amigo Félix Jacinto Bretón, Jaime Tomás y otros más. Sí, sí, porque Jaime Tomás en su revista se solidarizó con las expresiones de mías, en ese caso en la homilía del 16 de agosto. Pero no nos vamos a detener ahí, Polo, porque ya eso es pasado. Pero una cobertura asombrosa, porque en todos los periódicos se recogió algo y en algunos fidelísimamente y extensamente. Sí, sí. Lo sé yo, porque yo fui que lo dije y aunque no escribo, pero yo sé lo que digo. Entonces salió por todas partes, gracias a Dios, todos los medios se hicieron ecos, incluso eso que Félix Jacinto resaltaba era refiriéndose a Jaime Tomás en la revista que se solidarizó con nuestras expresiones. Pues lo agradecemos, Polo. A propósito, monseñor, de la autoridad, ahora que se dio inicio a un nuevo año escolar, ahí la autoridad del maestro, la maestra, papá y mamá en las asociaciones de padres y madres de la escuela. Y todo, podemos hacer mucho en este nuevo año escolar. Ay, Polo, tú te acuerdas del liceo que yo visité dentro de una visita pastoral. Ah, sí, recuerdo. Que hasta el director no estaba en él. Me sentó en una sillita para examinarme sobre las intenciones que tenía yo al visitar ese liceo, cuáles eran los motivos, de qué iba a hablar. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, la conclusión, porque después el hombre no hallaba dónde ponerme, en conformidad absoluta con lo que yo traté, esos muchachos con los ojos así, sobre el tema que yo traté, que era el de la superación personal, venciendo inconvenientes, todo eso. Que a quién no le toca el corazón ese tema, sobre todo joven. Entonces, al final, el hombre no hallaba dónde ponerme. Y después, lo que me dijeron, dije, perdónelo, que él, a donde se defiende, bien, 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 es en la discoteca. Ahí es que él se defiende bien, el director del liceo. Ahí es que esa es su especialidad. Entonces, lo que tú estás diciendo, autoridad, ¿qué autoridad puede tener uno que se divorcie la palabra en el aula y luego la vida personal? Que por eso, antes lo que se hablaba, un maestro, un maestro enseñaba con su conducta. Eso era maestro. Era un referente. Entonces, a veces la gente añora ese tiempo. No es que no haya buenos profesores, pero tenemos que insistir en que no se divorcie una cosa de otra. Y no se crea que el conocimiento o los datos de conocimiento que se comparten y se comunican en un aula, que ya esa es la educación. La educación envuelve todo. Luego, el maestro borracho, hablando disparate en la calle, eso es una clase grande para los alumnos. Llega más que la otra. Mucho más se aprende. Sí, sí. Entonces, es una responsabilidad. Polo, pero tú no has dicho nada de nuestro querido Monseñor Rivas. Fabio Rivas, tú no has dicho nada y parece que tú sabes que yo le tenía mucho aprecio a Monseñor Rivas. No me voy a esplayar aquí, ni soy yo quien para, por ejemplo, juzgar su obra Dios Libre. Una obra como un pionero en Barahona, a levantar una diócesis. Yo quizás podría decir alguna cosita en que podía estar en desacuerdo con los métodos de él, incluso en la prensa, por ejemplo. Pero eso son cosas secundarias totalmente y además yo no soy quien para juzgar. Debes tú saber que desde que yo llegué a Santiago, año tras año lo visité en su casa. Es decir, en la casa de los salesianos para personas mayores. En Jarabacoa. En Jarabacoa, donde era antes el noviciado. Bueno, pues entonces, año tras año, hasta ahora, precisamente fui a verlo y cuando lo vi en la condición que estaba, ni abrió los ojos, ni me habló, que era un bromista de primera. Entonces ya yo tomé una foto anterior que no me gusta, pero fue la que encontré y era de las más recientitas. Entonces la puse en Facebook. Eso corrió, hasta me dijo el padre Julio Soto, que Julio es el que está en la Escuela Agrícola de San... Ahora. En La Vega. En La Vega. Este, bueno ahí... No, es Ángel, ese es Ángel. Es que hay Julio Soto y Ángel Soto. Este fue Ángel Soto. Me dijo que él tomó eso y la mandó por todas partes. Porque yo decía que intensificáramos la oración por Monseñor Rivas porque estaba postrado. Así, esa fue la palabra que yo usé. Luego vi que eso lo tomaron de Barahona y lo pusieron porque yo pensé que ya no duraba mucho. La única vez, el año pasado lo manejé en base a fotos. Porque como estaba ya un poco perdido y no se arriesgaba a decir nombre ni nada porque... Entonces le enseñaba fotos para ver la reacción de algún amigo de él, del Cardenal López Rodríguez. Entonces pasé un momento hasta muy agradable porque era muy bromista. Sí, sí. Entonces, pues pudimos estar Monseñor Plinio, Monseñor Tomás Morel y un servidor en la misa que se le celebró, la primera en Jarabacoa. Vinieron un obispo de Haití dos. Dos. ¿Monseñor quebró? Monseñor Luis Quebró, arzobispo emérito de Cabo Haitiano y también un obispo auxiliar de Puerto Príncipe. Y luego Monseñor Fausto Mejía, Monseñor Grullón, Monseñor Camilo, Monseñor Rafael Rodríguez de la Vega, un servidor, ya lo dije, Monseñor Plinio y también Monseñor Tomás, etc. Y un grupo grandísimo de sacerdotes y fieles en la iglesia. Sí, ahora Apolo, yo te pregunto, ¿tú viste algo en la prensa de esa misa de Jarabacoa? No tanto despliegue. No tanto, no. Di que tú no viste nada. Sí, di algo. Di que no viste nada. Yo busqué y no encontré nada. Yo encontré algo. Y sigo con mi tema del interior, debía haber siquiera algún periodista, porque ahí incluso la cosa fue mucho más masiva de todos, de obispos, de sacerdotes, de fieles, muchísimo más masiva que en la conferencia. Y sin embargo, en la conferencia, en la sede de la capital, eso salió por todas partes. Y lo de Jarabacoa que le daba cuatro patadas a eso, no salió, pero bendito sea, porque además eran muchas cosas. Una en Jarabacoa, otra en la sede de la conferencia y finalmente la sepultura en Barahona. Era mucho, que por eso se notó la ausencia mía y de otros en Barahona. Yo, que incluso, como tú sabes, fui administrador, sede plena de la diócesis de Barahona. Pero yo, nosotros fuimos a Jarabacoa, nos repartimos. Entonces, pero para mí es muy significativo porque, como te digo, yo iba fidelísimamente todos los años a pasarme ese rato, con Monseñor Rivas, como lo dije aquí también, ahí el Padre Mario Guieti, que en paz descanse, un varón de Dios que falleció ahí también y lo pudimos ver también cuando iba a ver a Monseñor Rivas. Ahí aprovechaba. Ahí aprovechaba porque éramos colegas de pastoral juvenil de aquellos tiempos, ya tú sabes. Pues yo, mire, Monseñor Eduardo, recuerdo de Monseñor Fabio Mamerto, estuve en un aniversario, en uno o dos, del programa que tengo en Santiago Convivencia. Y también cuando él fue presidente de la Comisión de Medios, de la conferencia del Episcopado, me tocaba representar a la arquidiócesis de Santiago. O sea que recuerdo su sonrisa, su alegría. Fue un gran batallador con el medio ambiente. Sí, la ecología. La ecología, la pastoral de la ecología, con Giovanni Crawinkel. Él dirigió esa Comisión Nacional de Pastoral del Medio Ambiente o de la ecología. Entonces, bien, han dicho una pérdida, una no sé qué, no sé. Lo que se dice, hombre, una ganancia tremenda todos los años que Dios dejó a esta iglesia, una ganancia y ya que descanse, una pérdida, no, qué pérdida de nada. Otros vienen atrás, otros vienen atrás. Y no hablo de mí porque ya yo estoy del otro lado también. Pero eso mismo de qué falta nos hace el cardenal, qué falta nos hace. Está vacía esta iglesia sin el cardenal y sin Monseñor Rivas. Pues se muere la gente. Después de todo, nos morimos. Y otros vienen de atrás, quizá mejores que nosotros los que estamos. ¿Quién lo sabe? Entonces, porque a veces le coge con lamentarse y he oído esas lamentaciones. Nos queda media hora. Ya terminamos. No, señor, todavía. Oiga. Entonces, oye, yo tengo una deuda contigo que es, te la voy a pagar brevísimamente. Porque tú eres olvidadizo, pero yo no. No, siga. Porque ya tú ni te acuerdas. Cuando yo expliqué aquí entre las palabritas, algazara, tú dijiste una cosa. Pero como tú no te acuerdas ni de lo que tú dices, y el viejo es el que tiene que estar pendiente de lo que el dique joven dice. Cuando yo dije, entran con algazara, entonces dije, es un conjunto de voces mayormente de alegría, de gente que compartiendo habla al mismo tiempo. ¿Y qué me dijiste tú? Algarabía. ¿Qué? Algarabía. Tuve que durar media hora ambientándote para que llegara, pero llegaste. Ya. Pero llegaste. La defensa. Entonces, y yo te dije, el al revela origen arábigo español. Es decir, esa forma al es la forma del artículo árabe que se encuentra en las dos palabras. La única diferencia, Apolo, que te la tengo ahí, tomadas del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, viene de alarabía, que significa árabe, y gritería confusa de varias personas que hablan a un tiempo. La algarabía es más bien gritería confusa de gente, y la otra tiene esa connotación de alegría, que puede faltarle a la algarabía. Ok. Pero son un poquito sinónimas, se tocan en el contenido y también en el origen, porque las dos son de origen árabe. Árabe. Algazara es de locuacidad y algarabía es de árabe. Como te dicen a ti, me hablaron en chino. Sí, que no entendí. Ah, pues es casi lo mismo la algarabía. Me hablaron en árabe. Mire. Espero no tener que volver a explicártelo. Para irnos, felicitar a las comunidades de la cuasiparroquia San Ezequiel Moreno, de Santa Mónica. La resurrección en el ciruelito, la asunción en Camboya, yo he estado en todas partes. ¿Estás por ahí? En todas partes, pues saludamos. Y en todas partes. Me mandaron saludos. ¿Que a dónde dejé yo? Saludos. Saludos. Y polo, y polo. Está bien hecho. Digo, yo no nací con rabos. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas. Y de repente, un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora, me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino. Al servicio de la verdad y la vida. Hoy te damos gracias, Padre, por las personas que pasan por la vida haciendo el bien. Y de eso se trata cuando se refiere a Monseñor Fabio Rivas. Tantas personas con expresiones de gratitud, pero tantas, tantísimas personas. Así tantos nos han hecho bien en nuestra vida y pasaron ya de este mundo a tu presencia. Algunos pasaron rápidamente, inesperadamente y con violencia. Tal es el caso de ese profesor asaltado, joven, que por un celular, por defenderse, perdió la vida. Qué triste que haya violencia en medio de nuestra sociedad. Bendice a los que todavía caminan por este mundo haciendo el bien. Y como siempre te pedimos, multiplica a esas personas que no siembran la violencia, sino la bondad en medio de nuestro pueblo. A ti te lo pedimos que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida. Gracias por ver el video.